Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Atención chavales que en el día de hoy voy a estar probando la nueva skin de Templario Y la nueva skin de la AGR Legendaria, vale, que es esta que estáis viendo en pantalla Está muy bonita, la verdad, y voy a estar jugando unas partidas Las primeras que salgan, para que veáis mis primeras impresiones sobre la skin Pues son las que voy a subir, vale, y mirad que bonita, eh Es que es preciosísima, tengo muchas ganas de probarla en el juego Así que ahora chicos, si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos, vídeos de Call of Duty Mobile en general No olvidéis dejar un pedazo de like, que no os cuesta nada, de mi me ayuda un montón Y suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y ahora chicos, vamos con las partidas Muy bien chicos, estoy en la primera partida que voy a jugar con este arma, la AGR Legendaria Así que vamos a ver que tal, de momento la veo súper bonita Vamos allá a ver si se me da bien, que esto ya es otro tema Vale, estoy aquí, oh, estoy jugando todo contra todos, tío Estoy jugando todo contra todos, me acabo de enterar Vale, no pasa nada, vamos a concentrarlo, chavales Vale, empezamos, empezamos, me ha matado dos veces ya este señor No pasa nada, volvemos a aparecer Mira, es que sigue acabando, es que es increíble Es que es increíble, vale Ojo, otro aquí Eh, esto ya es otra cosa, bro Míralo Buah, con la jopeta, tío, con la jopeta No pasa nada, empezamos, siempre me cuesta Ojo Vale, siempre me cuesta empezar, chavales Pero ahora nos ponemos la pila si ganamos esto Esta partida la voy a ganar, ya os lo digo, eh O sea, spoiler Vale, otro por aquí, bien Vamos para atrás Vale, ojo No, 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 no Además tengo una espalda Vale, vale, vale Vale, cubierto, cubierto, cubierto Le encanta campear a ese, tío Le encanta campear a ese, le encanta campear a ese pavo, tío Es increíble, tío Es que es increíble Ah Vale Ah, está campeando ahí todavía Es que es espectacular Venga Estoy parando otro Pero bueno, me llevo este Que carga, bro Nada, sigue ahí Y además reaparece en esa esquina, tío Es increíble Es que es, es, que es Pero bueno, tío ¿Qué pasa con las esquinas aquí en este juego? Y en el medio no hay nadie, evidentemente Ojo Buah, qué bizco estoy Qué bizco estoy Qué bizco estoy 10, 13, chavales Tenemos que ganar esto, eh Como sea Vale Otro por aquí Bien Perfecto Vale, cuidado Creo que estamos reapareciendo detrás ya ¿Han disparado? Es ese, tío Es ese Es ese Es ese Es ese Venga, bro Venga, bro Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasa, amigos? Venga, vamos ¿Dónde está? Solo por aquí Es ese Es ese Wow, yes Oh, yes Oh, yes Y ganamos Os lo he dicho, chavales Hemos ganado la partida Gracias, en este caso Al escudo balístico Que le ha costado un poquito Pillar el ritmo con el arma normal Pero con el escudo balístico Hemos remontado Que flipas Oye, muy buena partida Sí, señor Muy bien, chavales Estamos en una nueva partida De dominio Vamos a ver Qué tal se nos da Con esta preciosidad de AGR Vamos a tope equipo Venga Venga Vamos, vamos, vamos 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 a Perfecto Vamos para ver ¿Qué tiene esto por ahí? Ojo Vale, nos vemos el primero Perfecto Cuidado, metaná, metaná, metaná Uf, uf, uf Espérate, espérate Es que se vieron por aquí Subimos Se han petado Vale Ojo Está por aquí Perfectísimo Bien Vale Eh Bueno Vámonos Uo, 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 chavales Bien Otro más Vamos a salir por aquí Ustía Uy Uy Yes Ojo Ojo Uyo Dolor ¿Donde estaba? No lo había visto Oye, qué bien Qué buen comienzo Qué buen comienzo Señores Voy a dejar esto por aquí ¿Tú bueno esto ahí? Sí, vale, perfecto Cuidado, no nos pierda, eso Eso ¿Te mueres, por favor? ¿Te mueres, por favor? No me lo creo, tío No me lo creo, os lo digo, de verdad Vale, dale, vale Aguantamos aquí, aguantamos aquí Vale, torreta, dale, torreta, reviéntalos Vale, ojo Bien Esto por aquí Estamos muy bien, chavales Estamos muy bien La torreta ahí reventando Uf, mirados Mirados ¡Ufu! ¡Qué buena! Por aquí Vale, detrás Bien Atrás Vale, tiene que ir por ahí Ah, ya está, hemos ganado Hemos ganado la primera ruta Bien, 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 chavales A tope Vamos a por la siguiente Oye, nada mal, eh Nada, nada mal 15 de dos 15 de dos Que voy Súper bien Vale, vamos allá Vamos a tirar luego Buen chavales Vamos a abrir esto Rápidamente Vale, ya vamos por ahí ¿Dónde están? Vale, hemos visto uno Está un franco tirador ¿Me he muerto? Ah, me han pillado Bien, sí señor Bien, sí señor Uh Vale, genial De lujo Intentamos piedad Estoy jugando un poquito Vale, vamos a ver si están Si están todos por ahí A ver, ¿dónde están apareciendo Estas personas Eh, nos vendría bien Que pillasen una zona Porque así sabríamos Donde están saliendo Oh No, no Nada, esto es una paliza Paliza chavales Esto Esto es una paliza No, no, no Esto Esto Madre mía Madre mía Qué paliza Madre mía Qué paliza Todos ahí Todos ahí Todos ahí Dios mío Todos estaban ahí Habían cuatro personas Uno en la ventana Todo el equipo entero Los tenía en el punto de mira Espectacular Pues muy bien Hemos ganado chavales Qué buena partida Disfrutando mucho Del AGR Que ya sabéis Que no es mi arma favorita Pero estoy disfrutando De esta arma legendaria Y la verdad Que bueno Se está disfrutando Evidentemente Yo soy un manco Y no puedo hacer más de esto Pero Mola mucho Sinceramente Mola mucho Y vamos a acabar Con otra De todos contra todos Vamos a ver Qué tal A ver si consigo Llevarme la victoria Míralo Vale bro Vale bien Vale He visto una ahí Perfecto Otro aquí Ay Vámonos Sí señor Vamos liderando ya ¿Qué le estáis parando Ese Ah Buena 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 Está ahí dentro Vale Bien 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 chavales Muy bien Muy bien Perfecto Ay Se me ha ido ese Míralo Ahí estamos Vale Pues no sé Dónde ponerla Luego la pongo Aquí mirando Para allá Es que ahí Siempre está Repareciendo gente Entonces si me aparto Los que van Repareciendo Me los voy a ir Reventando ¿Sabéis? Y yo puedo Proteger esta zona A lo mejor Ah Perfecto Perfecto La torreta Me está dando la vida ¿Qué pasa bro? A ver Bueno 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 Me hace corta la partida Ojo Vale Eh Hostia Ejete por aquí Ah Ha cubierto Hay uno por aquí Le estoy dando con el Ojo Que bien Ah No Hay otro aquí Uy Ojo Duble kill Para llevarme la victoria Que buena partida Madre mía Como hemos sido sobrados Y esta mucho mejor Porque hemos jugado muy bien Con el arma No he tenido tiempo Ni de sacarme El escudo Espectacular Espectacular Me ha encantado Me ha encantado Estupendo O sea Genial No he Gracias.